Hola, buenas tardes. La verdad es que tengo que compartir esto porque me molestó mucho. Tanto sé que me vine a acostar así de... ¡Aaaaaaah! Fue a Loxo y pues voy a sacar a pasear a Sela, ¿no? Voy caminando y unos gües en un carro me gritan algo así de precioso. A sobre los traigo, un pants, un body, donde ni siquiera es como que ando... ¡Uy, su perra! Y si estuviera, ¡qué chingados! ¿Por qué me tienen que gritar algo? Entonces voy a Loxo y el de la caja que está detrás de mí me dice ¡Adiós! Y así como de... ¡Está gritando ni de tomar la importancia! Pero es que me molesta eso. Literal, en menos de cinco minutos, cuatro personas diferentes me gritaron. Y no, no lo tomo como cumplido, no lo tomo como... ¡Ay, es que eres muy guapa! ¡No! ¡Es acoso! Por donde lo ves es acoso. O sea, y si alguien quiere ligarte, si alguien quiere de una manera... Decirte algo bonito y te dice ¡Ey, qué guapa estás, muchachito! ¡Ah, gracias, güey! O de... ¡Oye, qué bonito! ¡Qué estilo! ¿Sabes? Porque tienen que hacer esas nacadas que a mí me encabronan, porque solamente demuestran lo mal que estamos. La neta, lo mal que están. De una manera... Decirte algo bonito y te dice ¡Ey, qué guapa estás, muchachito! ¡Ah, gracias, güey! O de... ¡Oye, qué bonito! ¡Qué estilo! ¿Sabes? Porque tienen que hacer esas nacadas que a mí me encabronan, porque solamente demuestran lo mal que estamos. La neta, lo mal que estamos. La educación de este país, y sé que no todos los hombres son iguales, y sé que hay hombres caballerosísimos, y la neta, la mayoría de los hombres caballerosos que conozco son mexicanos, pero me molesta muchísimo que hayamos normalizado el decirle a una vieja ¡Ay, chiquita! ¡Ay, sabrosa! ¡Ay, cómo hace la carne! ¡No, no! ¡Es un cumplido! ¡No es algo bonito! Te sientes incómoda, y tu reacción como mujer es hacerle... ¿Sabes? O sea, porque te dices ¡Ay, no, me estoy viendo! ¡Ay! Te sientes insegura, te sientes de la fregada, y mujeres que hasta las tocan, y tenemos que detener a esos sobrinos, por favor. ¿Ustedes no sean parte de esa gente? Usted, yo... Bueno, ni güey no me conocen al 100, pero no soy una persona litista, no soy una persona mamona, no soy una persona creída, y me choca la palabra naco y gato, pero la neta es una gatada, es una gatada que tenemos que quitar, tenemos que dejar de normalizar el sexist... O sea, ser tan... ¿Te quedas de gantada que te están diciendo cosas desde aquí? ¿Por qué van a decir? ¡Ay! A mí si me elegieran, yo me diría ¡Ay, qué guapo estoy! Pues no es lo mismo, hombre, es no lo mismo ser una mujer. Es muy difícil la neta, ser mujer en este país, y estar de la fregada, y eso se tiene que detener, y tenemos que tener igualdad de género ya. Y si tú lo haces, o tú lo has hecho, no hay pedo, ya. Yo también hice un video de piropas y cerveñinas hace mucho tiempo, porque era comedia. Pero no es lo mismo a... Pues a simplemente agarrar el pedo, agarrar el pedo y ponerte en los zapatos de la otra persona y saber... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!